¡Wow! Aquí estamos desde el campo de un proyecto de fe con nuestros jóvenes estudiantes desde el nivel inicial hasta la Chillerato. ¡Se alegra! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mucho bebé! Esa es la canción clave de la cena de gala, concierto. Un proyecto de fe. Este es un lugar inhóspito. Muchas rocas, mucha maleza. ¡Ah! Y se ha convertido en un paraíso para nuestros estudiantes. Donde las aves trinan, cantan. Y ahora vamos a cantar una canción. Pero este viernes estrecho. Viernes 15. Viernes 15. Claro que sí. Viernes 15, 8 de la noche. Este lugar se va a estremecer con la gloria de Dios. Un coro de ángeles. Muchos hermanos cantando, adorando al Señor. Así que esperamos. Esperamos tu visita aquí. Esperamos tu presencia aquí el viernes 15 a las 8 de la noche. Maravilloso. Desde el campo de un proyecto de fe para toda la República Dominicana y el mundo. All y forever versión español por el coro. Se alegra y esperando este viernes 15 en el campo de un proyecto de fe. Cantemos todos allá en la casa y donde quiera que estemos. Él es santo, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Amén. 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 Sobre todo es Domingos y tronos, flores y reinos Tu nombre sobre todo es Tu nombre es más alto Tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Domingos y tronos, flores y reinos Tu nombre sobre todo es Canta de ángeles Santo, caiga la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre 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 Santo, santo por siempre